Hola Prudencio Irazabal, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en el Museo Guggenheim Bilbao para hablar un poco de tu obra. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ti Leica por la invitación a participar en estos diálogos del Guggenheim, es un placer. Igualmente. Estamos actualmente en una exposición que trae obras de la colección propia del museo que se llama La Línea del Ingenio y detrás de nosotros vemos tu obra maravillosa de la cual vamos a hablar hoy, que forma parte de esta presentación. Quería comenzar preguntándote un poco de cómo habías desarrollado esta técnica de pintar de una manera que crea un efecto muy luminoso en la obra, algo que se puede ver cuando uno está delante de la obra, pero también incluye algunos detalles muy importantes que podemos comentar igual más tarde, que son en los laterales de la obra, donde ves capas de pintura que hace a uno pensar cómo hizo esto. Así que igual podrías comenzar por comentar un poco en esta técnica. Sí, muchas gracias. La pregunta realmente es compleja. Cuando yo tuve por primera vez noticias de la exposición y del concepto que habías pensado para ella y estaba sabiendo que estaba Fisley & Weiss, nada me podía parecer realmente más adecuado para iluminar algunos aspectos del trabajo que quizás no eran necesariamente evidentes. Lo es esta forma de trabajar, es decir, el trabajar en horizontal en una especie de caja, un lienzo en el que pones un encofrado, arrojas pintura y se va acumulando ahí. La pieza del vídeo de Fisley & Weiss, The Way Things Go, y lo que acarreaba para mí, cuando ya lo conocí en su momento, fue como un pistoletazo de salida hacia una forma de entender la pintura, que me sirvió para legitimar cosas que quizás de otra forma no hubiera podido seguir adelante. Legitimar una actitud y unas formas de hacer que sí tienen que ver con una parte muy técnica, pero había también una parte que yo en su momento me cuestionaba cómo hacer y qué parte tenía sentido de aquello que iba imaginando y qué parte de la que tenía que desprenderme. En el momento, en torno a esta pieza, en 1996, yo llevaba ya dos o tres años haciendo cantidad de fotografías al microscopio de fragmentos de mis propias pinturas. Esas fotografías se iban acumulando y acabaron, en el fondo, interesándome casi más que la superficie, es decir, las imágenes que yo veía del interior de la pintura y la investigación que estaba realizando en el momento, que era por una parte analítica, vamos a decir científica, y por otro era lingüística, acerca de qué podían haber significado las raíces para la raíz indoeuropea de la palabra pintar, a través del latín y del griego, naturalmente. Con toda esa investigación, lo que yo llamaba la vida interior de la pintura, me pareció que tenía más interés que aquello que estaba tratando de desarrollar en una superficie vertical con un juego de muñeca, de brochas, en fin, con una influencia muy marcada seguramente del expresionismo abstracto. Y en los últimos años en Nueva York ya con otras preocupaciones que tenían que ver con una búsqueda de una pintura que se hiciera a sí misma, es decir, una pintura que no fuera tan dependiente de lo óptico y de la seducción. Entonces, empecé a hacer multitud de objetos en los que el contenido de las piezas era la misma caja, quizás no de esta manera, en el que había acumulado muchas capas y yo hacía cortes y lo que exponía eran esas secciones de pintura. Hacía una especie de, bueno, puestos en vertical, era como tótems, con una estratificación muy visible de colores opacos y pigmento seco. Y después de desarrollar bastante este asunto, la cantidad de objetos, yo utilizaba la pintura mucho como un material escultórico, realmente cortaba mucho los objetos y luego los encerraba en cajas de resina o de yeso. Llegó un punto en que me pareció que merecía la pena intentar terminar, es decir, completar eso que era el interior de la pintura con alguna opción que yo tenía que hacer acerca de lo que podía ser una superficie, es decir, de unir las dos cosas, esos objetos que yo hacía a base de capas de pintura, con una superficie. Entonces, el proceso se desarrolló tal y como yo iba, en fin, iba poniendo el lienzo, acumulando capas de pintura, y una vez cerrada la última capa de pintura opaca, tenía que tratar de reconstituir aquello que yo había puesto interiormente. De manera que, después de los primeros intentos, el proceso consistía en una especie de invocación de una representación del color en abstracto, que yo lo pensaba y lo dividía mentalmente en sus componentes. Esos componentes los ponía en las capas y luego, después de la última capa opaca, empezaba a trabajar con una versión transparente de aquellos colores que yo había introducido anteriormente. y se producía este tipo de juego de percepción y de confusión entre el ilusionismo de la superficie y el aspecto más material y científico que estaba en los laterales. Eso solo podía tener lugar a través de una disociación drástica que hice desde el comienzo entre lo que eran los laterales y lo que era la superficie. Me gustaría que comentaras un poco la decisión de dejar estos pequeños espacios entre cada lienzo porque vemos que tenemos cuatro, pero tampoco has tomado la decisión de unir cada lienzo, sino que vemos que hay estos espacios que desde luego forman parte de la obra. La división en paneles venía en parte dictada por los recursos que yo podía controlar en el momento, luego he ido ampliando, ahora realmente puedo hacer piezas en un solo formato de mayor tamaño. Y por la presencia del perímetro, es decir, la oportunidad de que la pieza fuera interpretada de dos formas, o bien como un gran panel que ha sido cortado, es decir, como una uniraz mayor que ha sido sancionada. El color también ayuda a hacer una especie de símil anatómico, desde luego. Y por otra parte, a intentar ver que fuera una reunión de elementos dispersos, pero cuyo parentesco obviamente es lo que está debajo de la superficie. Es decir, aquello que es una especie de pedestal para la pintura, como si la superficie de la pintura fuera algo que ha emergido de un fondo geológico. Y por otra parte, transmitir un poco la sensación de que esto que vemos aquí podía estar dos niveles más abajo y ser una imagen de superficie distinta. Como si debajo de ella hubiera una serie de pinturas que no han trascendido o que han sido cubiertas. En este caso, evidentemente, estamos mirando una obra monocromática y has dicho que el rojo, que lo seleccionaste porque no podría ser de otro color. Has trabajado con obras que tienen varios colores a la vez. Así que, ¿cómo cambia esta técnica cuando no estás trabajando solamente con un color, sino con varias? Porque muchos tienen un efecto con mucho, son casi nublosos o colores un poco suaves. Se ve que has mezclado elementos para crear algún efecto muy otra vez singular. Me agradezco la pregunta porque realmente nos lleva, es el key de la cuestión y que enmarca, esta cuestión enmarca el ciclo de trabajos que hice entre 1993 y el 98, en el que básicamente todas las obras eran monocromáticas entre comillas. El monocromatismo, como sabemos en la historia de la pintura, es un paraguas muy amplio. Hay más colores que un rojo. El trabajo durante unos años en cuadros puramente monocromáticos me vino a convencer de que yo realmente no era un pintor monocromático. Es decir, que estaba empezando a jugar con el color de una forma mucho más diversa. Es decir, que no como en este cuadro en que cada una de las capas ocupan toda la superficie, sino que hay una zona en la que tiene un color que no está en otro. Es decir, que hay una diversidad de colores en la superficie. Claro, eso es prácticamente incompatible con la acumulación de capas que yo hacía en los exteriores. La estratificación de los laterales me llevaba necesariamente a un color monocromático. Al tomar conciencia de que el color local estaba ganando presencia, lo que tenía que hacer ya no tenía mucho sentido la acumulación de capas. O sea, que prescindí de ello. Mantuve absolutamente todos los demás elementos de la obra, la forma de trabajar, los medios, y me quedé solamente, vamos a decir, con la superficie. No es que las capas dejen de estar ahí. Están igualmente, solo que son prácticamente invisibles. Pero si alguien toma una muestra de un lateral de mis cuadros actuales, lo que va a ver es una acumulación de capas transparentes. Y eso es lo que ha pervivido de la técnica anterior. Junto, como lo decíamos antes, una mayor entrega al suceso de los materiales y una mayor reducción del arco cromático en el que se trabaja, que solo es inteligible en relación con la obra que hice de 1998, diríamos hasta 2015, 2018. Prudencio, ha sido un placer total para comentar estos temas contigo. Muchísimas gracias por acudir al museo y por participar en esta serie de conversaciones con artistas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer.